Listo otra vez su picheo. Patazo entre tercera y short de Heat. Viene anotando el de tercera, viene para la goma el corredor de segunda, lo detuvieron. Lo pararon y anota la primera desde tercera, Constance, el juego dos por una. Heat Coca-Cola, disfruta de la pelota con Coca-Cola. Siente el sabor. Antes de saltar al terreno de juego, aplícate on-toll para prevenir dolores musculares. Úsalo antes y después de cualquier actividad deportiva. Laon-toll, enfría, calienta y alivia. Motores Supergato moviendo de compasión con la garantía de AA Motos, la para de la pieza. Lo que noté fue Santana, y eso lo notó Jabalera. Él no tomó buen brinco con el batazo. Que debió tomarlo porque era un rodado. Y Dani Santana es buen corredor, pero Jabalera se dio cuenta, así como tú dices. Que no tomó buen brinco. Bueno, dos por una, bases llenas, un alta, batea Juan Carlos Pérez, Ray Fielder, te lo informa el resto, presidente. Ahora el empate está en tercera. Cinco ojitas ahora tiene Las Águilas. Ha abierto el lanzamiento, primero malo. Juan Carlos Pérez ha fallado tres veces en este partido. Su promedio es 3.91 con tres empujadas. Situación apremiante de este juego de béisbol, dos por una el juego. Grandes rivales. El béisbol dominicano, como decía Uchi Lora recientemente aquí en este parque, una de las más grandes rivalidades en el deporte. Fly altísimo. Aquí parece que se va a empatar el partido, la captura Laureano. Va para tercer el corredor de segunda, va el tiro, es un poquito abierto. Llegó seis, va para segundo el de primera y también llegó. Se empata el juego a dos carreras. Aquí en la parte baja del octavo. Fly fácil. Más fácil que ese Fly es disfrutar una taza de café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma. ¿Quién hubiese imaginado que el Vialmon Auto Impor en Cotuí te entregaría un carro sin sin, sin inicial y sin límite de tiempo para pagar? Vialmon Auto Impor, 809-240-2872 en Cotuí. Mire Santana, no dejó de ser arriesgado lo de Villar. Porque ese es el tipo de situación donde si se da el agua en tercera antes de que el que anota Pizzle Home, la carrera no vale. Si a él lo salvó, que el disparo fue abierto a tercera. Si vemos la repetición con la jugada de tercera, nos daremos cuenta que el disparo del Ray Fielder fue un poco abierto.